El foro del ITESO 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 Habló primero de apertura al diálogo por parte del ITESO Pero no hubo diálogo, sino monólogo y adoctrinamiento por parte de las abortistas Dijo que la universidad está a favor de la vida y en contra del aborto Pero no lo demostró Porque no dio ninguna respuesta Ni consiguió entre sus profesores Quien la diera Pero lo más pernicioso Fue decir sin más especificación Que el ITESO está a favor de la libertad de conciencia de cada quien Como si la conciencia de cada quien Fuera norma absoluta del obrar Y no hubiera ley natural Ni ley divina revelada Que informe y norme la conciencia para obrar rectamente Si la conciencia de cada quien Fuera la norma de conducta Habría tantas normas como seres humanos vegetan en este mundo La doctrina constante de la iglesia Basada en la divina revelación Y en la ley natural Nos enseña que el derecho a la vida humana Desde la fecundación hasta la muerte natural Es el primero y fundamental derecho Un derecho humano Y soporte de todos los demás derechos Si se quita la vida Se suprimen los demás derechos Se habla con insistencia De los derechos de la mujer Pero se silencian y se niegan Los derechos del niño Ser humano que va de paso Hacia su destino Se propone el aborto Como la panacea de todos los males Que aquejan a la humanidad Como si estos males fueran causados Por los que todavía No han venido al mundo Se obliga a los gobiernos Con amenazas Préstamos Y dádivas A que se alineen a favor del aborto Y de la ideología de género Y que los incluyan en sus legislaciones Se dan casos De gobernantes católicos Que se dicen católicos Poco o nada coherentes Con su fe Que se dejan comprar E intimidar Ante esas presiones internacionales Y se vuelven muy obedientes Y sumisos Y cuando se les reclama Responden diciendo Que son muy institucionales Que son creyentes Pero que acatan la ley Para terminar Digo Que se ha de tener muy claro Que nadie que no esté a favor De la familia natural Y del respeto a la vida humana Nadie puede llamarse De verdad cristiano Muchas gracias Y que Dios los bendiga